Bueno y ahora conversamos señores con Eviel Taveras. Eviel Taveras es una emprendedora joven dominicana que ha incursionado en el sector de los productos de belleza puntualmente del cuidado de la piel. Con ella hablaremos no solo de cómo se emprende en la República Dominicana y cómo se utilizan las plataformas digitales, sino también cuáles son los obstáculos para ello. Eviel, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación Carolina. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu negocio Evas Garden? Evas Garden es una línea de productos naturales para el cuidado de la piel. Queremos brindar una alternativa natural y efectiva para los principales problemas de la piel, como los brotes de acné, la eczema, la rosácea, la deshidratación y todos los otros problemas que todos sufrimos. Y cuando dices naturales, ¿a qué te refieres? Porque ahora natural se le dice como muchas cosas y no todo es lo mismo. Sí, claro. ¿Qué te refieres con natural? Con natural me refiero a que no utilizo ingredientes sintéticos. No utilizo aceite mineral, no utilizo silicones, trato de utilizar solamente ingredientes que sean de una fuente de plantas botánicas. Uso aceites como aceite de coco, aceite de jojoba, también extractos naturales como el extracto de té verde, extracto de jengibre y otros ingredientes que salen de plantas. Muy bien. Y te quería preguntar, ¿cómo surge? ¿Por qué? Porque Eviel es socióloga, ¿correcto? Sí, yo soy socióloga. ¿Por qué incursionar en el mundo de los negocios? ¿Por qué incursionar en el mundo del cuidado de la piel? O sea, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo pasa a Eviel es la socióloga este tipo de entendimientos? Surge este proyecto después de que a mí me dio un brote terrible de acné. Me dio un brote terrible de acné por causa del estrés, la mala alimentación. Y yo tratando diferentes productos en el mercado me di cuenta que esos productos me sensibilizaban la piel y no me resolvían el problema. Me daban un efecto rebote, o sea, me enmascaraban el problema y luego el problema volvía a surgir. De ahí me tomé la tarea de investigar sobre qué alternativas naturales yo pudiera utilizar para resolver mi problema de acné. Y ahí empecé un tiempo de investigación, mucha investigación, y encontré muchos ingredientes que me funcionaron. Y luego decidí comercializarlos y brindarle esta alternativa también al resto del público, porque realmente es algo que funciona. Y, ¿cómo ha transformado tu negocio o cómo ha crecido tu negocio en base a plataformas digitales? No solo las redes, sino también el e-commerce. Ha sido excelente para mí. Ha sido una oportunidad muy buena poder contar con la plataforma de redes sociales y también el e-commerce, ya que yo puedo llegarle a una mayor cantidad de personas. Y una mayor cantidad de personas puede llegarme a mí también. A través de las plataformas sociales yo puedo interactuar con todos mis clientes y a la vez crear una comunidad digital. Y también recibo mucho feedback, también... Mucha retroalimentación. Mucha retroalimentación. Las personas me dicen qué productos están buscando, cuáles son sus problemas. Y de ahí entablamos una conversación y así yo puedo brindarle al cliente realmente un producto que está buscando. Hablando de conversación, ahí tenemos en pantalla las imágenes de los productos de Evas Garden, como podrán ver. ¿Qué tipo de productos? Eso que ven ahí, eso que está ahí, deténganlo ahí. Ese que tiene como dos potes, uno anaranjado y uno más marrón, ¿qué es? Ese es un gel de baño y una loción corporal humectante. Los dos vienen en dos franceses diferentes, lavanda vainilla o jazmín. Y eso ahí específicamente son unas cajitas de regalo que tenemos ahora disponibles para la temporada navideña, que vienen también con un bolsito con flores de lavanda. Ediel, pero yo me he dado cuenta que tu negocio no utiliza publicidad tradicional. No. ¿Todo es digital? Todo es digital. ¿Y cómo funciona la publicidad digital para un negocio de emprendimiento de gente joven como vosotras? Es un éxito porque el costo es mucho menor. Entonces, puedo llegarle a una cantidad grande de personas a través de las redes sociales, ya sea por los influencers o pagando anuncios en Instagram o Facebook. Y es difícil emprender a bien. Es difícil emprender en República Dominicana. Es difícil porque todavía la estructura pública de este país no está preparada para brindarle al emprendedor muchas herramientas que le puedan facilitar empezar un negocio. Pero ahora yo considero que se están abriendo más las puertas, que se están tomando más iniciativas y que el apoyo al emprendedor va a empezar a crecerse. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para este proceso de emprendimiento y de sostenibilidad de tu negocio que ha presentado en la República Dominicana? Los obstáculos más grandes, yo creo que no hay una plataforma directa donde uno se pueda dirigir para saber cuáles son las herramientas que puede brindar el sector público. Exacto, una guía de cómo tú registrar tu nombre, también los asuntos de la DGI, yo creo que es algo muy confuso para todo emprendedor, que deberían tener un poquito más de una guía para facilitarnos a nosotros cómo entender y cómo utilizar y cómo también organizarnos de esa manera. Evel, por último, ¿hay un proceso de creación de un negocio digital que pueda darle la espalda a la parte digital de las redes? Es decir, mantener por ejemplo la página de compras, por ejemplo, porque lo tuyo es un producto que se vende a través de una página o a través de las redes, ¿pudiera subsistir un proyecto digital sin las redes sociales ahora mismo? Yo creo que fuera muy difícil, fuera muy difícil empezar un proyecto o un negocio sin las redes sociales porque cómo le llegamos al público, cómo le llegamos al cliente, cómo escuchamos al cliente, tuviéramos que tener una tienda física obligatoriamente donde la gente se dirige y cómo la gente se va a enterar dónde está tu tienda física. Ese es otro tema, que reduce los costos. Exacto. Porque además de no necesitar local, eso implica no necesitar cierto personal, la nómina puede ser mínima, mínima dependiendo de cada actividad. Sí, exacto, dependiendo de cada negocio. Uno puede tener un negocio con tres personas. O sea que tu negocio está fundamentado completamente a nivel digital. Completamente a nivel digital. Para comprar esos productos, si bien me imagino que los tendrás distribuidos en algunos locales, pero es principalmente a través del portal web. Yo creo que ahora mismo el público dominicano no está tan acostumbrado a pedir por la página web. Todavía tengo personas que me piden a través de Instagram, me mandan un mensaje y me piden el producto. Yo creo que ahora es que está el público dominicano empezando a acostumbrarse a entrar a la página, a poner las cosas en el carrito, que lo hacen cuando van a comprar marcas internacionales. Pero todavía aquí yo creo que les resulta un poco confuso y yo lo que quiero es que las personas entiendan que sí pueden confiar en una plataforma e-commerce local. Claro, eso es una buena pregunta. ¿Es confiable? ¿Es seguro? ¿Es hacer negocios por internet? Sí, es muy confiable y muy seguro y también muy fácil tener una plataforma digital como un e-commerce porque todo se organiza de manera automática. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo sabías tú? Bueno, así se hace un negocio digital en la República Dominicana. Yo lo aprendí gracias a una pareja de amigos que tienen una marca de traje de baños que se llama Freedom Beachwear y ellos realmente, yo me la acerqué y vi que ellos tenían mucho éxito con su plataforma e-commerce y yo les pregunté cómo es que ustedes lo hacen y ellos con todo el gusto del mundo me ayudaron y ahora somos muy buenos amigos. Fíjate, eso es algo en común que tiene este proyecto con el proyecto de emprendimiento social que hablábamos anteriormente, que tenía también conexiones con otras personas que vinieron a orientar y a guiar y son dos personas también las que ya mencionaba, millennials. Sí. Y esta pareja es joven también. También joven y yo creo que es algo muy bonito que la gente se apoye y que todo el mundo quiera poner su granito de arena y también compartir con el resto de los emprendedores como su historia de éxito. Claro que sí. Mencionaba anteriormente que la publicidad, y por eso te decía la pregunta hace un minutito, la publicidad en el mundo ha migrado hacia lo digital. Sí. Incluso las estadísticas establecen que hay 15 mil millones de dólares menos en publicidad tradicional de lo que hay, invertido, ¿no?, al año, de lo que hay en publicidad online. ¿Es posible que un negocio pueda ser exitoso en tu experiencia prescindiendo de la publicidad tradicional, prescindiendo por completo? Prescindiendo, ¿tú quieres decir de publicidad pagada? No, de la publicidad tradicional, es decir, de un anuncio en el periódico. Claro que sí. Puede ser perfectamente. Claro que sí, perfectamente. Yo no he pagado un anuncio en ningún periódico y en ninguna revista todavía. Y tu negocio, los números en verde. Sí, viento en popa. Viento en popa. Y te quería preguntar también, los consumidores de tu producto, o las consumidoras también de tu producto, ¿son mayormente gente joven, son hombres, son mujeres? En su mayoría son mujeres jóvenes, millennials también, que les interesa cuidar de su piel de una manera más natural, que tienen un poquito más, están un poquito más informadas sobre los daños en los ingredientes tóxicos y también en los beneficios de los ingredientes naturales. Bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acerca del proceso de emprendimiento. Señores, esto es para terminar rápidamente la prueba de que esas generalizaciones injustas de que esta generación está perdida no hacen, valga la redundancia, justicia a lo que hacen los emprendedores jóvenes en la República Dominicana a favor de la sociedad y también a favor de la economía y los negocios. Nos vemos. Este ha sido su programa La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.